¡Hola, gente creativa! Bienvenidos a otro tutorial de Canva. Anteriormente, en uno de nuestros videos, les enseñamos a cómo colocar un texto detrás de una persona u objeto en una foto o imagen. Esta vez, recrearemos el mismo efecto, pero en un video. Así que quédate hasta el final. ¡Comencemos! Primero, agregamos nuestro video a la página del proyecto. Y redimensionamos al tamaño de la página. A continuación, duplicamos el video. Y centramos en la misma posición del primer video. Este paso es prioritario, así que asegúrate de completar este paso correctamente. Ahora, nos vamos a Editar. Y en Estudio Mágico, clickeamos en Quita fondo. Lo siguiente, será ir a Texto. Agregar un título. Y escribimos el texto deseado. Cambiamos el color a blanco. También el tipo de fuente. Y su tamaño. Posicionamos el texto. En este caso, lo haré al margen de la costa que se observa al fondo. Ahora, con el texto seleccionado, nos vamos a Configuración avanzada de texto. Y en Interletrado, cambiamos a 30. Después, nos vamos a Efectos. Y en Estilo, hacemos clic en Flotante. Y cambiamos la intensidad a 55. Ahora, hacemos clic en Animar. Nos aseguramos que esté seleccionada la pestaña Texto. Bajamos y clickeamos la opción Ascender. Y realizamos los siguientes cambios. En Animar, seleccionamos Ambos. Bajamos la velocidad hasta aproximadamente esta posición. En Estilo de escritura, seleccionamos Línea. Lo siguiente será hacer clic derecho sobre el texto. Clicke en Capa. Y clicke en Detrás. A continuación, movemos la aguja de reproducción en la línea de tiempo al inicio del clip. Y presionemos el botón de reproducción. Si observas retrasos en uno de los clips, no te preocupes. Son saltos de framas que ocurren cuando se renderiza el video mientras se reproducen todos los elementos en la página. Una vez que exportes tu proyecto, obtendrás un video con texto detrás de una persona u objeto hecho en Canva en pocos minutos. ¿Te gustó? Y este ha sido todo el tutorial. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Si te fue de gran utilidad, regálame un like y comparte el video. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos tutoriales rápidos y prácticos de Canva que estamos preparando para ti. Tus dudas e inquietudes, déjala en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, gente creativa.